Música Tenemos dos productos que son una línea de descanso, que es Descanflet, que es una marca que está muy introducida a nivel del mercado nacional y Portugal. Y tenemos una línea que es esta, que es la línea joven, que es Cayetano Jiménez, que lleva el nombre mío. Evidentemente está muy enraizada en el mercado porque son muchísimos años de estar ahí. Música Es una feria que es lo que marca el inicio de la temporada y de aquí esto es como, digamos, un examen. El cliente más o menos te dice si estás equivocado o no en ciertas secciones de la colección y te da tiempo a rectificar porque es muy pronto la feria. Entonces, bueno, pues de aquí los resultados que salen es bastantes clientes nuevos y muchísimos contactos. Música Trabajamos bastante bien con Francia. Trabajamos, si fuera el exterior, trabajamos en la zona de Hong Kong y trabajamos en la zona de Guatemala, Sudamérica. No es nuestro fuente, pero dedicamos un 15% de la producción a ese tipo de... Tenemos unos clientes potenciales, estos no son ya minoristas, son mayoristas, unos clientes potenciales que temporada a temporada son adictos a nosotros. Nosotros tenemos pendientes países nórdicos y Alemania. Música